Una aventura más aquí en este canal, como todos ya me conocen, mi nombre es Diego Díaz Canales y miren dónde nos encontramos, nos encontramos en Chocaquirao, luego de una increíble caminata que lo vieron en el capítulo anterior, el día de hoy vamos a explorar esta maravilla, así que sin más que decir, empezamos con esta aula. En el límite de los Andes y la Amazonía peruana, yace en las cumbres una ciudadela inca. Conocida como la hermana sagrada de Machu Picchu, Chocaquirao es una magnífica urbe de piedra, que permaneció oculta durante casi cuatro siglos. Ubicada en la región del Cusco, en la cuenca del río Apurímac, este lugar fue un centro de resistencia o lugar de refugio para los últimos incas durante el fin de la conquista. Estamos aquí para descubrir sus enigmas y compartirlo con cada uno de ustedes. Empezamos esta aventura exactamente en el mismo lugar que dejamos el capítulo anterior. Estamos aquí en Marampata, rumbo al Parque Arqueológico de Chocaquirao. Bueno, en este capítulo lo vamos a conocer, vamos a conocer esta maravilla. Entonces, bueno, sin más que decir, empezamos este capítulo. Son exactamente las cinco de la mañana y es hora de levantarse. ¡Ay, ay, ay! El día de hoy es el gran objetivo. El Parque Arqueológico de Chocaquirao nos espera. Bueno, amigos, luego de haber desayunado, bueno, un rico desayuno, nosotros ya nos estamos yendo al Parque Arqueológico de Chocaquirao. Como les comentaba, vamos a caminar un aproximado de una hora y media hasta el Parque Arqueológico y luego exploraremos este parque, esta maravilla de aquí de nuestro Perú. Hasta Chocaquirao. Nuestro tercer día empieza con una caminata de dos kilómetros aproximadamente con destino a Chocaquirao. Venga, viajeros, ya caminamos 25 kilómetros. Dos más ya no es nada. Sé que valdrá totalmente la pena. Oficialmente estamos en Chocaquirao. ¡Vamos! Justo hoy día salió la niebla, pero es una niebla muy muy bonita. Una combinación entre vegetal y la niebla y el bosque. ¿Qué les parece mientras caminamos? Les voy contando un poco de historia. Por cierto, el nombre Chocaquirao deriva de la palabra quechua que significa cuna de oro. Los estudios hasta la fecha mencionan que Chocaquirao debió ser construida en época de Tupac Inca Yupanqui. En una época de la expansión inca. Aunque algunos mencionan que fue el gran Pachacútec quien habría hecho edificar tan importante sitio. Comentamos que el camino no es tan complicado, ¿no? No, de Marampata a Chocaquirao, nada complicado. ¿Qué tal la caminata? Suave, suave está la caminata. Pero bien bonito, ¿no? El paisaje. Sí, bonito. El paisaje todo verde. Con los animalitos llorando. Continuamos con la historia. Chocaquirao es considerada uno de los últimos bastiones de resistencia y refugio de los incas. Quienes por órdenes de Manco Inca abandonaron la ciudad de Cusco para resguardarse en las ciudades de la región de Vilcabamba. Cuando alrededor del año 1535, Cusco se encontraba sitiado por los españoles. La entrada del camino es suave por partes subidita, pero esta muy suave a comparación de la subida de Marampata. Hacia Marampata esto es, no, es más sencillo. Y es más bonito porque hay cosas verdes, área verde y riachuelos que le hacen mucho más... Y creo que si vienen en día soleado, no sentirían mucho. Está sombreado por los arbustos. Bueno, ahora también nos está acompañando una neblina. Por la noche lluvió, ¿no? Sí. Un poquito de garbo. Pero sí, la mejor temporada creo que para visitar es de julio. Sí, esta fecha, sí. Junio hasta noviembre. Temporada en la cual no hace mucha lluvia. Les comentaba que ya casi llegamos a Chocaquirao. Chocaquirao, les cuento que, bueno, empezó una llovizna, no tan fuerte, pero es normal en estos lugares, debido a que esta es ceja de selva, ya les comentaba. Entonces, por si acaso, algo que nosotros no hicimos, traigan un ponchito de plástico para que se puedan proteger. Sí. Una hora de caminata desde Maranpata. Ya podemos encontrarnos con la ruina. Ahí está. Bueno, lo que toca ahora es explorar este bonito parque arqueológico de Chocaquirao. ¡Vamos! Al ingresar a la yachta o Ciudadela Inca de Chocaquirao, veremos la zona del Jatun Andén. Andén principal o Andén grande. Los andenes son terrazas agrícolas en forma de escalera. Dichos andenes tienen una altura de 3 metros y están hechos en piedra laja. Mi primera impresión, amigos, al llegar a esta maravilla. ¡Ay, ay, ay! Empezamos bien. Empezamos bien. Y las paredes son muy, muy altas y este pasaje que de verdad de los dioses. Ah, las escalinatas también son muy, muy altas, lo cual me hace deducir que en este lugar habitaron personas muy, muy altas. Pero mire, esa es la mitad de eso con mi brazo, la mitad. ¿Se ve? Es tremenda. Es bien bonita la roña. Muy bonita, muy bonita. ¡Qué maravilla! ¡Llegamos, llegamos! Y bueno, viajeros, acabamos de llegar a Choque Quirau, luego de una caminata de aproximadamente una hora, hora y media desde Malampata. En este lugar vamos a conocer cinco principales sectores. Actualmente estamos en la Plaza de Armas y posteriormente iremos conociendo los demás sectores conjuntamente con ustedes. ¡Vamos! Esta plaza es denominada Huacay Pata, de manera similar a la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco. También se puede apreciar dos construcciones que son el vivo ejemplo de cómo eran las viviendas de la élite. Tienen siete metros de altura y se presume que sean construcciones de dos pisos, con nichos y hornacinas internas y externas. En esta plaza también se encuentran dos depósitos de alimentos de 35 metros de largo con seis puertas de ingreso. Algo importante que hay que resaltar es que al sur de la plaza central se encuentra la sección de los portales, denominada así porque se trataba de un monumento dedicado a los ancestros. Apreciación propia, sin duda quedé maravillada. Saben, a Chocaquirao le llaman la hermana sagrada de Machu Picchu, debido a su similitud arquitectónica. A cierto, les comentaba que aquí no llegaron los españoles, ¿verdad? Es por esa razón que aún se conserva intacta. Dato curioso es que hasta el momento solo se ha aperturado el 30% del parque arqueológico. Se presume que en su totalidad podría ser incluso más grande que Machu Picchu. Continuando nuestra aventura, ¿dónde nos estamos yendo? Hacia las llamas, sector de llamas. Bueno, al sector de las llamas. ¿Quieren saber sobre qué trata? Vamos. ¿Dónde nos estamos yendo? Bien, nos estamos yendo al sector de llamas. Al sector 2. Así es, rápido. Para llegar al sector de las llamas, vamos a realizar una caminata de 10 minutos aproximadamente. En el camino nos vamos a encontrar con estas andenerías, parte de la infraestructura del sector llamas. Hay una escalinata que baja hasta el sector, pero es muy, muy pendiente. Por ende, nosotros vamos a continuar el camino. Vértigo. Qué, de verdad, qué nivel de ingeniería que los que tuvieron que hacer estas escalinatas. Wow, muy, muy paradita. Y de verdad, en un momento se siente un poquito de vértigo. Un consejo, si está lloviendo, lo recomendable es seguir el camino. Porque las piedras son resbaladizas y como les dije, las escaleras son muy pendientes. Ahora sí, llegamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Choquiquirao, en el sector llamas. ¿Por qué le dicen llamas, sector llamas? Porque hay figuras de llamas en los andenes. Y literal, en todos los andenes hay llamas. Mirenlo. Esculturas, ¿no? Esculturas de llamas. Sí, esculturas, o sea, se lo vas a ver así, con piedritas. En el diseño lo agregaron ahí. Y no sé, pues, ¿qué se les habrá ocurrido, no? Las llamas. ¿Las escaleras? No, las escaleras están muy empinadas, de verdad. Tienen que bajar con cuidado. Conocidas como las llamas del sol, de Choquiquirao. Son figuras zoomórficas que esconden un misterio en toda su representatividad. Se pueden encontrar 24 figuras que, según los expertos, no tienen ningún parecido, ni anterior, ni posterior. Estas figuras se encuentran en la zona denominada andenería. El caso de las llamas de Choquiquirao es considerada una construcción especial y única en el mundo. Las llamas de Choquiquirao vendrían a representar un acto, es decir, siguen una secuencia, en la que se acercan a la plaza principal. Aunque esto suene poco trascendental, no lo es. Las piedras que conforman las llamas tienen un color blanco que contrasta con el resto de piedras grises. Algo importante a resaltar es que son decoraciones estructurales. Esto quiere decir que en caso alguien decida quitar o sacar las piedras que conforman las llamas, generaría el colapso del andén, o al menos un daño considerable. Nos encontramos en el sector denominado Las Llamas. ¿Por qué? ¿Por qué las llamas? Porque la peculiaridad de este lugar son estas hermosas figuras representando a las llamas diseñadas en estos andenes. De verdad, yo quedé sorprendido porque miren nada más la calidad de ingeniería que tuvieron los que hicieron esta maravilla. Son andenes en un barranco. Y no cualquier andena. Y miren nada más el sistema de regadío que tienen. Son milimétricamente perfectas, de verdad. Sí que se pasaron con esta estructura. Y sobre todo, como ya les comenté, la peculiaridad de este lugar es que cada andén tiene la figura de una llamita como si estuviera subiendo sucesivamente hacia la parte de arriba. Y bueno, algo también que me sorprendió y me llamó mucho la atención son las escalinatas. Miren estas escaleras y que de verdad, les soy sincero y lo he comprobado, causan un poquito de vértigo. Ahora nos vamos al tercer sector. Nos vamos al lugar denominado Holhats, el tercer sector de aquí de Yokekiro. Vamos. Vamos. Qué maravilla es esto, de verdad. Sin duda, qué maravilla. Wow, sorprendido, sorprendido. Miren esta infraestructura. Estamos en el tercer nivel o en el sector número tres. En este lugar lo que encontramos es esta fortaleza o esta estructura que de verdad es magnífica. Nosotros, bueno, al menos yo deduzco que esto haya sido una de las casas principales, de repente, de los gobernantes. Muy cerca de aquí encontramos también una estructura que posiblemente haya sido una tumba. Y muy al costadito nada más está esta estructura que parece, bueno, un baño termal porque hay un canal que conduce el agua a esta pequeña posita. Ah, y también muy cerca de acá, algo que conecta este lugar con la plaza principal es esta escalera o esta escalinata que de verdad me dejó sorprendido porque miren nada más cómo lo han construido. Viajeros, les cuento que veníamos investigando y a ver, les explico. Hanan es otro sector, un barrio en la parte alta de esta ciudadela. Y Holjas, la zona en el que nos encontramos, es la zona de almacén, destino en el cual se guardaban alimentos como los granos de los diferentes cereales, tubérculos y carnes con sal para que se mantengan por mucho tiempo, con la finalidad de reservar suministros para temporadas de sequías o emergencias imprevistas. A cierto, aprovecho para aclarar que en Chocaquirao hay muchos más sectores, solo que aún no han sido adecuados para los visitantes. Por ende, solo les estamos mostrando los cinco sectores principales a visitar. Nos vamos al cuarto nivel, o al sector número cuatro, que es el mirador de aquí del parque arqueológico de Chocaquirao. Salió, bueno, salió un poquito de sol, así que, bueno, ya despejó la niebla. Nos vamos a ir allá al mirador que está por esa parte. ¡Vamos! Luego de haber conocido las holjas, nos vamos a dirigir al mirador sacerdotal. Es uno de los sectores claves al que no podemos dejar de visitar. Una caminata de diez minutos, pasaremos por la plaza principal y por el monumento de los ancestros. ¿Ya vieron lo grande y maravilloso que es Chocaquirao? Díganme en los comentarios si no merece ser considerada como maravilla. Estamos en el cuarto sector recorriendo Chocaquirao. Y desde este punto, esta es la vista que se puede apreciar de toda la fortaleza. Miren esta hermosa vista. Esta parte de Chocaquirao es un poco más místico, porque está relacionado a los sacerdotes de Chocaquirao. Una explanada tamaño de una plaza, del cual se puede apreciar el parque arqueológico de Chocaquirao. Este sector es el más conocido, porque aquí se toman las fotos más populares con el fondo de la yacta. Por eso les decía, es inevitable no venir aquí a tomarse una foto. Luego de esta hermosa vista, nos vamos por el último, por el quinto. Nos vamos a Piqui Watsi. Un hermoso lugar que vas a conocer. Vamos. Para llegar a este sector, es importante consultar con el guardaparque de Chocaquirao. Ya que el camino es un poco largo y solitario. Si amigos, los turistas ya no llegan a ir a este sector. No se vayan a perder. Son 10 minutos de caminata. Estamos en el último sector, o en el quinto sector, denominado Piqui Watsi. En el camino vimos una casa sacerdotal, que también forma parte de este parque arqueológico. Bueno, en realidad lo bonito de este lugar son casitas. Piqui viene de pequeño, Watsi de casa. Entonces, son casitas que posiblemente los pobladores hayan construido para que puedan vivir. Bueno, aún se mantiene la estructura. Y también es una parte llamativa de este parque arqueológico, al cual tienen que visitar. Último sector de aquí de Chocaquirao. Pero no por ello el menos importante, el sector de Piqui Watsi. Pero, deducimos que este sector haya sido las casas de los pobladores que habitaron el parque arqueológico de Chocaquirao. Sí, los incas, hace cuatro ciclos atrás. Amigos, de veras que me voy muy feliz de este lugar. Una increíble aventura desde las caminatas hasta encontrar esta maravilla. Chocaquirao es de esas rutas que cambia tu vida y la manera de ver el mundo. Sí o sí, tienes que venir a este destino. Y bueno amigos, de esta manera finalizamos este bonito capítulo aquí en Chocaquirao. Espero de corazón que les haya gustado. Y no olviden, el día que vengan aquí a esta maravilla, recorran los cinco sectores que de verdad les va a dejar encantadísimos. No se olviden compartir este video, comentar y suscribirse. Conmigo será, hasta la siguiente semana, en una próxima aventura. Chao, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.